Según los datos arrojados por el Informe de Coyuntura Turística, que elabora la Unidad de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía, se contabilizaron entre enero y noviembre de este año 485.254 viajeros en la provincia, lo que supone una evolución del 6,8% respecto al mismo periodo del año pasado, y se traduce en 32.000 viajeros más. Asimismo, asciende en un 6,9% el número de pernoctaciones, son 8 los destinos integrados en el Sistema Integral de Calidad Española en Destinos, Alcalá La Real, Linares, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Úbeda y Baeza, Comarca Norte, Paisajes Mineros de Jaén, Sierra Sur de Jaén, Red Patrimonia y Ruta de los Castillos y la Batalla.